¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a tu canal Datos Reales y en el día de hoy estaremos analizando el canal de Lencho 4x4. Antes de iniciar con este análisis, quiero enviarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a la suscriptora número uno de este canal que siempre está apoyando nuestros vídeos y nada más y nada menos se trata de Andrea. Andrea un fuerte saludo desde acá desde República Dominicana, gracias por apoyar todos nuestros vídeos. Entonces comencemos con el análisis. Este es un canal que se dedica a hacer recetas de marisco. Es un canal que me encanta bastante porque a mí me gusta comer este tipo de alimento. Me encantan los mariscos, lo que son cangrejos, camarones, jaivas y todo este tipo de recetas él las realiza junto con el marisquero, que antes pensaba que era la misma persona, pero son dos personas distintas. En realidad no sé si son hermanos, amigos o familias, no sé en realidad qué son estas dos personas. Déjenmelo en los comentarios si ustedes saben si son familia estas dos personas, pero hacen un excelente contenido. Como pueden ver en sus vídeos más recientes hace 16 horas que subió un nuevo vídeo y ya tiene más de 34 mil reproducciones. Aquí tiene otro de hace dos días tiene 58 mil y sus vídeos son muy pero que muy apoyados. Tiene una muy buena comunidad detrás de él. Como pueden ver aquí está subiendo vídeos cada día te sube un nuevo vídeo. Hay días que en un solo día te sube dos vídeos y es algo increíble la clase de contenido que está creando. Bueno, si pasamos a los vídeos más populares se encuentra uno de hace dos años con 4.2 millones de visualizaciones. Camarones al mojo de ajo. Este vídeo cuando se publicó tenía algunos nueve meses y yo lo vi en esa en ese tiempo yo vi ese vídeo y tenía un millón de visitas. Ya va por cuatro millones de visualizaciones. Aquí tiene otro de hace tres años con tres millones de visitas que ese era el vídeo más popular que él tenía. Luego le seguía este con un millón y ya superó esa cifra por mucho. Como pueden ver tiene muchos vídeos de millones de visitas y la duración de sus vídeos es de más de 10 minutos. Esto quiere decir que los ingresos del marisquero son mucho mayores. Entonces vamos a pasar a ver cuánto está ganando Lencho 4x4 en la plataforma de YouTube. Vamos a ir a las estadísticas de Social Blade para ver el rendimiento del canal. Como pueden ver aquí en Social Blade tiene un total de vídeos subidos a la plataforma de YouTube de 1.387 con un total de suscriptores de 681 mil suscriptores y en visitas en todo lo que lleva el canal tiene un total de 298 millones de visitas. El canal dice que fue creado en México. La temática dice que son personas y el canal fue creado el 25 de agosto del 2018. Si bajamos un poco aquí podemos ver el ranking de México que se encuentra en 671. Si bajamos un poco aquí podemos ver las visitas generadas los últimos 30 días y ha alcanzado un total de 2 millones 595 mil visitas. Un 21% menos que el mes anterior. O sea que las visitas le han bajado un poco. En suscriptores es todo lo contrario. Ha alcanzado un total de 3 mil suscriptores nuevos en los últimos 30 días con un 33% más que el mes anterior. Esta es la cifra que está ganando mensual pero esto no es real. Bajamos un poco y aquí podemos ver las visitas diarias que genera el canal. Cuando no tiene visita aquí es porque Social Blade no pudo leer ese dato y se lo suma al día siguiente. Por eso es que ven que tiene 100 mil visitas y aquí 200 mil. Eso fue porque no lo leyó aquí y lo sumó aquí dos días consecutivos. En total viene teniendo 100 mil visitas diarias que eso es una barbaridad. Aquí son los ingresos diarios que genera pero como ya saben esto no es real porque Social Blade para determinar este cálculo le saca un CPM de 0,25 centavos de dólar a 4 dólares y esto no es real. Aquí vamos a estar realizando un cálculo para ver las cifras que más se apegan a la realidad de lo que está generando Lencho 4x4. Si bajamos un poco aquí podemos ver las visitas mes por mes y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el mes que más visitas generó y el mes actual que en este caso es el mes de enero porque el mes de febrero aún está en curso. Ahora apenas vamos a mitad de camino entonces lo vamos a hacer por el mes de enero y aquí en este mes de mayo que fue que generó más visitas con 14 millones de visitas. Entonces vamos a ir a la calculadora. Antes de iniciar con el cálculo te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita y dejes un comentario de qué otro youtuber te gustaría que analicemos. Bueno hay muchas personas que me están preguntando que cuánto estoy generando en este canal de youtube y quiero decirle que el canal de youtube lleva 7 días monetizados y ha generado un total de 50 dólares. Justamente 50 dólares ha generado este canal de youtube en tan solo 7 días. Recuerden que todos los ingresos que generemos con este canal lo vamos a estar repartiendo entre personas que realmente lo necesiten. Les vamos a estar comprando alimento y vamos a estar grabando cada uno de esos vídeos y lo vamos a estar trayendo para este canal. Entonces continuamos con el análisis. Vamos a anotar esta cifra 14 millones 200 mil visitas. 14 millones 200 mil visitas. Esta cifra la vamos a dividir dentro de mil. Lo dividimos dentro de mil porque youtube paga por cada mil visitas. Luego esta cifra la vamos a dividir dentro de dos porque no cada vez que entramos a un vídeo de lencho 4x4 te va a salir un anuncio. Hay veces que salen anuncios y hay veces que no salen anuncios. Las veces que no te salen esos anuncios esa visita no se monetiza y no ganas dinero con esa visita. Luego que nos dé esta cifra de 7100 esto es lo que vamos a multiplicar por el CPM de estos canales. Antes de multiplicarlo por el CPM quiero decirle que hay personas que están sacando el cálculo en base a nuestra experiencia y lo están haciendo mal porque no están dividiendo su cifra dentro de dos. Entonces le está dando una cifra muy elevada que no le da a lo que ello está ganando y por eso están diciendo que los cálculos son incorrectos y es porque lo están haciendo mal. Si dividen dentro de dos el cálculo le va a dar correctamente. Entonces luego esto es lo que vamos a multiplicar por el CPM. El CPM de este canal solo lo sabe el dueño del canal pero si haces un vídeo relacionado con Lencho 4x4 y tienes tu canal monetizado ahí te va a poner el CPM que tiene Lencho. Es muy apegado a lo que tiene él en el canal porque ya ha hecho pruebas con canales propios míos de recetas de cocina que tengo dos canales de recetas monetizados un poco grandes pero ya sé cómo se maneja el tema y he sacado los cálculos en los dos canales y en los dos canales me da el CPM casi casi exacto. Entonces como no he hecho vídeo de Lencho 4x4 para saber el CPM me puse a investigar y hay otras personas que sí lo han hecho y Lencho 4x4 tiene un CPM de 7 dólares pero en este caso lo vamos a multiplicar por una media de 5.5 dólares para pegarnos más a la realidad. Entonces multiplicamos esto por 5.5 y nos da un total que en ese mes de mayo con 14 millones de visitas generó un total de 39 mil 50 dólares. Es una cantidad de dinero increíble. Esto es sin descontar los impuestos que le cobran en México y también le cobran una gran cantidad de las visitas provenientes de Estados Unidos. Le cobran un impuesto porque tiene muchas visitas de Estados Unidos porque le gusta ver su contenido. Entonces vamos a pasar esto a pesos mexicanos a ver cuánto nos da 39 mil 50. Borramos esto 39 mil 50 dólares y nos da un total que en ese solo mes generó 722 mil 660 pesos mexicanos. Esto es increíble. No puedo decir que me digan si en México es mucho dinero porque sé que es muchísimo dinero en México. En mi país también es muchísimo, muchísimo dinero. Vamos a pasarlo a pesos dominicanos. A ver cuánto nos da. En pesos dominicanos nos da un total de 2 millones 192 mil pesos. Esto es una barbaridad de dinero. Solamente esta cifra 192 mil es muchísimo dinero en mi país. Imagínense 2 millones ahora. Muchísimo, muchísimo dinero. Ahora vamos a pasar a ver cuánto está generando en el mes en el mes actual. Vamos aquí a las que ha generado 3 millones de visitas. Vamos a anotar esta cifra 3 millones de visitas. Esto lo vamos a dividir dentro de mil. Ya saben por qué. Luego lo dividimos dentro de 2 y esto lo multiplicamos por 5.5. Y nos da un total que en ese mes con tan solo 3 millones de visitas generó 8 mil 250 dólares. Vamos a pasar esto a pesos mexicanos primero. Vamos a ver 8 mil 250. Y nos da un total que en ese mes generó 152 mil pesos. No sé si en México esto sí sea mucho dinero o no. Déjenmelo en los comentarios. En mi país sigue siendo una gran gran cantidad de dinero. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Me despido. Suscríbanse al canal. Activen la campanita y dejen un comentario de que otro youtuber te gustaría que analicemos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones familia.